Música A la una y media de la noche Unos ladrones de aquí, de Santiago De la parte del hoyo, para acá atrás Se robaron 20 huevos Entre 3 chivos y 18 huevos ¿Y cómo lo descubren ustedes? Lo descubren porque el señor que duerme allá en la finca Se dio cuenta, inmediatamente se dio cuenta Me llamó a la una y media de la noche Yo arranqué para allá y lo enfrenté a tiros Nos enfrentamos tirando tiros Yo me tiré un tiro, yo le tiré tres tiros Pero se me fueron, pues ya ellos habían caigado un viaje en la guagua Pues cuando caigaron el viaje en la guagua Yo pensaba esperarlos cuando fueran a buscar a los otros Pero no había momento porque ellos me vieron cuando yo le tiré los tiros ¿Dónde queda la finca? La finca queda ubicada en Villa de Yaque Eso pertenece a la breña evanega ¿De evanega? ¿Y cómo lo descubren aquí? Aquí lo descubrimos a través de la policía de Villa González La de Diclin y la uniformada Junto con el capitán y el comandante de Isla Que nos está dando el respaldo de día noche Todavía no está dando el respaldo Y hasta ahora mismo le damos la gracia a ellos Que estamos por aquí junto con ellos ¿Están agradecidos de la policía? Estamos bien agradecidos La policía no ha dormido atrás de este caso de día noche El comandante de Isla Y el capitán también anda en conjunto con nosotros aquí en el operativo Las Calientes La policía no ha dormido atrás de este caso de la policía